Te encuentro despierto, me dices lo siento con una lágrima derramadas Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Mataré mis sentimientos y miraré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Dame tu mano, devuelveme el aire, di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame un momento Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo